La Asamblea Departamental de Arauca instaló el último periodo de sesiones extraordinarias para el estudio de varios proyectos. La Administración Departamental radicó ocho proyectos para que sean estudiados por la Duma Departamental durante los próximos diez días. Fue instalado en la Asamblea Departamental de Arauca las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de varios proyectos. Es una herramienta que tienen los ejecutivos, tanto gobernadores como alcaldes, y es que en los momentos que las asambleas no estén sesionando, pues tienen la herramienta de hacer convocatorias de manera extraordinaria para que se revisen algunos proyectos que ellos, dentro del cumplimiento de sus planes de desarrollo, pues consideran importantes. Es por ello que ha convocado el Gobierno Departamental a través del Decreto 1057 del 2019 a la Asamblea Departamental para realizar el cuarto periodo de sesiones extraordinario del año 2019. Y esto, pues, vienen relacionados en ese decreto ocho proyectos de ordenanza que son los que se debe ocupar la Asamblea Departamental y pues lo vamos a hacer con toda la responsabilidad como siempre lo ha hecho esta Asamblea. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, uno de los proyectos más importantes será el de política pública. Hay varios proyectos dentro de esos. Es la política pública dentro de ese plan de acción del plan 2032. Es un proyecto que refiere a todo lo que tiene que ver a la competitividad a nivel del departamento y pues esto es una visión inclusive a nivel nacional que deben articular los territorios y yo creo que vale la pena revisarla detenidamente porque al constituirse en política pública pues tiene, digamos, unas implicaciones a nivel territorial y que esperamos que esas implicaciones pues sean muy positivas frente a lo que allí queden definidas y cómo se debe articular con el nuevo plan de desarrollo departamental. El líder político aseguró que son ocho proyectos y entre ellos se encuentran cuatro para la donación de algunos muebles e inmuebles. Bueno, son ocho proyectos, como les mencionaba inicialmente, este de la política pública. Hay cuatro proyectos que solicitan unas autorizaciones para que el señor gobernador pueda entregar a algunos municipios, el municipio de Arauca, el municipio de Fortul, Saravena, Tame, algunos bienes inmuebles que han sido comprados con recursos del departamento pero pues que la verdad y lo hemos venido haciendo en las vigencias anteriores es entregarle esto a los municipios para que ellos tengan mayor autonomía y digamos que como algunos inmuebles que han sido adquiridos están en esa jurisdicción de esos municipios, se dice que el departamento no tiene territorio. Quien tiene territorio son los municipios, entonces eso hace que se les entregue. De hecho, por eso en este cuatrenio empezamos por la maquinaria amarilla que se le entregó a los municipios y que creemos que fue una decisión bastante acertada porque los municipios tuvieron mayor capacidad, mayor autonomía, capacidad de respuesta frente a las problemáticas que se le presentaban en tema de mejoramientos viales porque tenían la maquinaria ahí y no tenían que depender de si el gobierno departamental decidía o no enviarles una maquinaria. Entonces, mire que esto es generar alguna posibilidad para que se dé ese manejo. También se le entregará algunos bienes a la Policía Nacional y equipos. Está también entregarle algunos bienes a la Policía Nacional, algunos equipos y algunos materiales para que desarrollen todas estas actividades propias de la Policía Nacional, de temas de convivencia. Entonces, esos digamos que son los proyectos que más suman acá pero que la temática es la misma, solo que por ser comprados en proyectos diferentes, con fuentes de financiación diferentes, pues Jurídica consideró que no debían ir en un solo proyecto sino que cada uno le corresponde a un proyecto. Las instalaciones de las sesiones extraordinarias de la Asamblea se realizaron en las horas de la tarde en la Duma Departamental.